Mis libros me desmentirían si yo digo que yo quiero que gane el PRI. Tengo por lo menos tres libros que ha documentado y denunciado la corrupción histórica del PRI a través de los mismos, del Mazo, Peña, Montiel, toda la familia. Pero lo que yo veo en este momento es que hay un exceso de confianza y entiendo que la operación político-electoral de Morena se va a notar hasta el día 4 de junio, el domingo 4 de junio. Y si hacen lo que las elecciones pasadas, se van a meter en una trampa, una trampa sin salida. ¿Por qué? Porque el PRI ya sabe lo que está haciendo. Yo me reuní con estas personas y me dicen, pues sí, ya nos ganaron la narrativa, pero ya me enseñaron los números y digo, pues sí, si la hacen, pues Morena va a tener que llevar tres y medio millones de personas a las urnas.